hoy ucrania enfrenta una crisis de personal que recuerda a la situación de alemania entre 1943 y 1944 durante la segunda guerra mundial con el agotamiento de recursos humanos y una política de reemplazos ineficaz dejaron las tropas alemanas debilitadas y sin experiencia de forma similar los intensos ataques rusos han desgastado las líneas ucranianas forzando sus mandos a enviar reclutas inexpertos y poco entrenados al frente y es que dos años y medio de ofensiva rusa han diezmado muchas unidades ucranianas y la situación es crítica en áreas como el donbath especialmente entre las unidades de infantería cerca de pokroovs donde las agotadas tropas ucranianas intentan detener los avances sigilosos de rusia actualmente a buenos los titulares de medios tradicionales que destacan la falta de personal en diversas unidades ucranianas a lo largo del frente especialmente en aquellas situadas sin alía de contacto un caso que ilustra esta situación es el de tima un comandante ucraniano entrevistado por cnn que estaba a la mano de un batallón de 800 hombres cerca de pokroovs vima quien había luchado en algunos sectores más duros y sangrientos decidió renunciar a su cargo cuando la mayoría de sus soldados habían muerto estaban heridos o habían desaparecido este tipo de pérdidas han obligado ucranianas recurrir a reclutas con poca experiencia y un entrenamiento apresurado deficiente ya que incluso los instructores carecen de la apariencia necesaria para formar adecuadamente a los nuevos soldados y esto se debe a que muchos de los entrenados experimentados están ya desplegados en el día del frente un soldado ucraniano conocido como temper ha dicho que los entrenadores ucranianos no tienen experiencia real en combate por lo que no enseñan a los novatos lo que realmente necesitan saber para luchar y lo más importante para sobrevivir tal es así que un subcomandante de batallón de 28 años de la 93 brigada mecanizada dijo hace meses que incluso tenían tipos que ni siquiera sabían cómo desmontar y montar un arma esta falta de experiencia también afecta a los instructores de la otan puesto que muchos de ellos poseen experiencia en conflictos asimétricos o enfrentamientos contra fuerzas irregulares en lugar de combates convencionales a gran escala por ejemplo el enfoque de la otan suele centrarse en operaciones de contra disurgencia y muchos de sus soldados no tienen experiencia en maniobras a gran escala o en operaciones prolongadas contra un enemigo igual o más equipado organizado y con un poder de fuego muy superior debido a esta situación de financial times informa que los nuevos reclutas de infantería ucranianos a menudo quedan congelados ante los ataques rusos esta afirmación es respaldada por cnn que en un artículo reciente recoge testimonios de seis comandos ucranianos quien aseguran que la insubordinación se ha convertido en un problema generalizado especialmente entre los soldados recién reclutados según the financial times los mandos ucranianos están enviando principalmente a hombres de mediana edad con escaso entrenamiento y baja motivación lo que resulta en un alto número de bajas y heridos en pocos días un claro ejemplo es el de un escuadrón de ocho hombres enviados al frente como reemplazos sólo dos de ellos tienen experiencia previa en combate menos que los otros seis eran conscriptos mayores de 40 años en el transcurso de una semana todos los conscriptos habían muerto o resultado heridos y los comandantes ucranianos estiman que el 50 y el 70 por ciento de nuevas tropas sufrían bajas de sus primeros días de combate tras ser desplegadas por primera vez un comandante adjunto de las 72 ligadas mecanizadas de ucrania que combatía en buledar dijo que cuando los nuevos llegan a la posición muchos de ellos huyen ante la primera explosión de un proyectil idealmente esta tendencia natural a las pérdidas debería reducirse mediante un entrenamiento adecuado y procesos de desensibilización al combate a través simuladores de fuego real con artillería o entrenamientos de fuerza contra fuerza sin embargo esto no sucede y por ejemplo un oficial de instrucción comentó que en algunos centros de entrenamiento se proporciona sólo una pequeña cantidad de balas por soldado y no hay granadas ni ron las palas a granadas disponibles para entrenamiento lo que obliga a algunos reclutas a entrenar con palos para simular armas otra solución ideal es que los reclutas o los soldados sin experiencia real en combate aprendan y consoliden sus conocimientos junto a un núcleo de combatientes experimentados integrándose en formaciones o unidades con un alto nivel táctico lo que reduce las bajas entre los recién llegados sin embargo esto no siempre sucede pues ucrania ha optado por crear nuevas unidades en un núcleo profesional significativo razón por la cual experiencia de combate sólo puede adquirirse la manera más dura en el campo de batalla esto implica que los nuevos reemplazos que se ven incorporando sufran un porcentaje de bajas absurdamente alto hasta que la nueva unidad estaba en condiciones de luchar adecuadamente por ejemplo ucrania ha optado por crear nuevas brigadas mecanizadas como las 150 y las 154 en lugar de fortalecer sus unidades existentes esto no sólo resulta complicado sino que también deja estas brigadas luchando por obtener el equipo adecuado para mantener las operativas como unidades mecanizadas por ejemplo a pesar de que hablamos de brigadas con equipo mecanizado las tropas de sus unidades apenas cuentan con vehículos blindados de transporte personal bastante anticuados y no tienen un militaje superior a 33 milímetros apenas suficiente para resistir el fuego de ametralladoras en cuanto a personal al igual que la alemania del otoño de 1943 las unidades de combate ucraniana se enfrentan filas incompletas o compuestas por reclutas inexpertos por ejemplo un comandante de batallón señaló que las compañías unidad en promedio cuentan con sólo el 35 por ciento del personal necesario asimismo en un reportaje de the washington post citado por un korenska prada un comandante de un batallón de una brigada mecanizada en el este de ucrania indicó que su unidad contaba con menos de 40 soldados de infantería cuando un batallón completo debería tener más de 200 ucrania carece de un sistema estandarizado para asignar reemplazos a las unidades de combate que requieren refuerzos un salado ucraniano agregó que muchas brigadas altas todavía pueden llevarse a sus hombres directamente del campo de entrenamiento dejando las unidades de infantería regular con personas movilizado y menos capacitado esto sugiere una preferencia por reforzar las brigadas altas sobre las unidades de infantería y mecanizados regulares lo que refleja la necesidad de enviar reemplazos a unidades de combate que tienen roles más ofensivos y están directamente involucradas en acciones de alto impacto como aquellas que ahora están involucradas en kurs como las 82 brigadas alto aéreo para ucrania esto es conveniente ya que ese tipo de incursiones no sólo levantan la moral sino que también sirven para desviar la atención mediática de lo que realmente está pasando en el campo de batalla sin embargo en un paralelismo interesante durante la segunda guerra mundial hitler también optó por emplear los reemplazos disponibles para crear nuevas unidades con esa estrategia evitaba lo que consideraba la contaminación de las antiguas tradiciones prusianas en las que no confiaba y garantizaba una lealtad absoluta hacia las directrices del partido esta práctica empezó en 1942 pero realmente tomó fuerza en 1943 después de la batalla de kurs cuando la situación se volvió crítica el problema con esto es que para alemania al no reemplazarse adecuadamente las bajas las unidades veteranas perdían gradualmente su núcleo profesional por lo que sus filas se veían reducidas y su capacidad de combate comprometida a pesar de esto se esperaba que esas unidades continuaron cumpliendo misiones como si estuvieran al completo de sus efectivos además la mayoría de las divisiones del ger o ejército alemán permanecían de manera continua en el frente sin periodos de descanso o reparación esto llevó a que la situación se deteriorará aún más para alemania después de los intensos contraataques soviéticos en el otoño de 1943 luego de la batalla de kurs y durante los cuales divisiones como la 13 y la 19 panzer fueron completamente destruidas por el ejército rojo esto sin contar la pérdida a principios de año del sexo ejército en stalingrado así como la derrota de la africa korms y el quinto ejército panzer en túnez lo cual redujo drásticamente el núcleo de divisiones veteranas alemanas obviamente la reducción en las plantillas de las divisiones alemanas impedió una rotación adecuada y limitaba los permisos de sus miembros lo cual debilitaba progresivamente estas unidades y aumentaban las bajas entre las tropas veteranas ya exhaustas algo parecido sucede con el caso ucraniano ya que algunos soldados han estado en el mismo sector de combate durante 27 días consecutivos sin rotación y tras un breve descanso son enviados de inmediato a otra área de combate activa en casos extremos algunos han pasado casi un año sin ver sus familias y así lo describe hannah una américa de combate destinada a una brigada de infantería mecanizada en la región oriental de lugans afirmando que nuestra unidad pasó 27 días sin rotación en un asentamiento tuvimos muchas pérdidas durante este despliegue de combate se trajeron refuerzos pero la unidad en sí nunca fue retirada a principios de 2024 el comandante jefe de fuerzas armadas de ucrania olexander sirsky anunció el inicio de un proceso de rotación para los batallones y unidades que han estado en el fronte durante largos periodos sin embargo este problema persiste y una ha mostrado mejoras significativas tal y como lo explica sirkey sekovsky oficial de la 59 brigada de infantería motorizada independiente quien comentó a cnn que intenta anotar los soldados cada tres o cuatro días pero la presencia masiva de drones rusos cuyo número ha aumentado conforme avanza la guerra complica la situación ya que hace que las rotaciones sean peligrosas el récord es de 20 días sin una posición señaló sekovsky ya esto hay que agregar otro problema pues en alemania de 1943 la competencia interna de sus fuerzas armadas entre el herr y otros cuerpos como las ss las waffen ss y las divisiones del campo de la luz waffe trajo consigo que hubiese prioridad en las fuerzas respaldadas directamente por hitler por ejemplo las waffen ss tenían prioridad en la asignación de reemplazos y equipos y además su imagen atractiva y el prestigio que cultivaban las hacía especialmente seductoras para los nuevos reclutas incluso manfred rommel el hijo del general elwin rommel eligió unirse las waffen ss en lugar del herr por otro lado las divisiones del campo de luz waffe que carecieron de experiencia como unidades de combate integradas sufrieron elevadas bajas durante las intensas batallas de 1943 sin embargo herman goering se resistió a resolver sus divisiones para reforzar el herr lo que perpetua la escasez de reemplazos en el ejercicio irregular dificultando más la situación del frente actualmente es evidente que la mayoría del equipo y personal se destina a unas pocas unidades selectas y parané es un secreto que unidades como la 47 brigada mecanizada alberga la mayoría de los tanques sabrams y leopards mientras que la 82 brigada salto aéreo concentra casi todos los vehículos striker y tanques challenger en contraste otras unidades como las 153 brigada mecanizada fueron estructuradas a principios del 24 como brigadas de infantería debido a causa de la falta de vehículos de combate necesarios para mantener su estructura mecanizada original algo parecido sucedió con la 130 división panzer conocida como panzer leer basada en los grupos de demostración y las plantillas de instructores de las unidades de adiestramiento lo que permitió crear una unidad realmente formidable el general hay scuderian comenta sus memorias que hitler recibió la formación esta división como un regalo inesperado y le mostró gran aprecio sin embargo la creación del panzer leer fue un regalo envenenado ya que a costa establecer esta unidad de élite las mayores unidades de destramiento quedaron sin personal lo que rápidamente repercutió en la disminución de la calidad en las nuevas tripulaciones es decir pan para hoy hambre para mañana esto es especialmente grave pues la introducción a las tripulaciones de carros requiere tiempo y una importante inversión en máquinas y combustible formar una unidad mecanizada desde cero implica un enorme esfuerzo económico y humano y enviarlas a combatir sin una adecuada formación táctica implica el desperdicio de esa inversión por otro lado dejar que las unidades acorazados en activo fueran quedándose en equipamiento por la prioridad de las nuevas unidades implica que las tripulaciones veteranas tendrán que luchar con infantería al quedarse sin carros tirando a la basura el tiempo y los recursos invertidos previamente en la preparación de estos hombres en el caso alemán es seleccionar los mejores candidatos entre los reemplazos disponibles las waffen ss absorbían a jóvenes que de otro modo habrían cubierto las bajas dentro del ejer sin embargo al asignarlos como soldados en la división de las waffen se exponían a tasas de mortalidad mucho mayores que en el ejército regular debido a la naturaleza temeraria y a todo imprudente de estas unidades como resultado poco de estos soldados sobrevivían el tiempo suficiente para ascender a los rangos en los que realmente habrían sido más útiles así el potencial humano de alemania como el de ucrania se ha desperdiciado en posiciones donde el riesgo era excesivo y las oportunidades de supervivencia escasas por eso muchos testimonios de soldados ucranianos en experiencia que huyen del fuego ruso provienen de unidades de primera línea en el donbass donde los envían al frente casi sin preparación sin embargo también se escuchan historias similares en otras zonas del frente como esa por ella como la décima brigada salto de montaña durante la ofensiva del 23 algunos soldados capturados por las fuerzas rusas describieron cómo sus comandantes los enviaban al combate sin equipo básico armas ni agua uno de ellos relató que cuando llovía tenían que juntar agua con lonas para poder beber algo además mencionó la moral era terrible nos lanzan hacia adelante como si fuéramos carne de cañón en el cruce del río níper también abundaban estos testimonios donde un solo entrevistado por la bbc no dudaba en afirmar que hay muchos jóvenes entre nosotros necesitamos gente pero gente formada no la verde que tenemos ahora hay muchachos que pasaron solo tres semanas entrenando y solo lograron disparar unas pocas veces para concluir por un lado es importante destacar que la escasez de personal es un problema que afecta a todos los bandos en combate aunque rusia cuenta con una base de tropas significativamente mayor que la ucraniana además las cifras de bajas confirmadas por instituciones imparciales no son tan descomunales como a veces las muestran los propagandistas de acuerdo con media zona un medio crítico del gobierno ruso y de las políticas de vladimir putin expone que hasta el 26 de septiembre las bajas confirmadas rusas ya o muertos en acción han ascendido hasta poco más de 71.000 en contraste ukraine lost un proyecto voluntario y de código abierto comenta que las bajas ucranianas kia ascienden hasta 58.000 bajas confirmadas teniendo en cuenta que en conflictos convencionales de alta intensidad las bajas suelen seguir una proporción de 12 heridos por cada muerto se estima que las bajas totales de rusia alcanzan 213.000 mientras que para ucrania ronan 274.000 esto surgirá un ratio de aproximadamente 1.22 a 1 donde rusia tenía 1.22 bajas por cada baja confirmada de ucrania por otro lado ucrania se encuentra en movilización general mientras que rusia mantiene una movilización parcial lo cual no sólo le permite conservar una reserva de personal adicional sino que también cuenta con una base industrial mucho mayor para sostener el esfuerzo de guerra tal es así que el entrenamiento de sus unidades se enfoca en simulaciones de combate en entornos que imitan condiciones reales preparando los soldados tanto para la escasez como para el uso intensivo de armas además los ejercicios incluyen entrenamiento específico para enfrentar amenazas modernas como los drones y es así como la eficacia de las tropas ucranianas está debilitando justo cuando las fuerzas rusas al igual que en su momento los aires occidentales y soviéticos estaban ganando fuerza y mejorar sus tácticas y a pesar de lo que suelen afirmar las publicaciones oficiales la realidad del campo de batalla es mucho más compleja y los mismos soldados ucranianos en el frente han comentado que los rusos han mejorado bastante sus tácticas combinando sus puntos fuertes en ataques de pequeños grupos bien coordinados con apoyo artillero que ucrania encuentra cada vez más difíciles de frenar incluso cuando logran pequeñas victorias